El nuevo DNI europeo que será obligatorio en todos los estados de la Unión Europea a partir del próximo 2 de agosto ya es una realidad en España. Un parche holográfico de la bandera del país de expedición, una tinta ópticamente variable en ambas caras de este documento y una ventana transparente con grabado láser. Son solo algunas de las nuevas modificaciones de este documento que hacen que sea mucho más difícil de falsificar. Además está previsto que el nuevo DNI europeo pronto se pueda encontrar en los teléfonos móviles a través de una aplicación. Y aunque algunos no habían oído hablar de él... Pues sí, lo había oído pero no sé que ya lo hacen, ya lo están haciendo, no me había enterado todavía. Esta es la cola que hay en la ciudad de Alicante para la expedición del nuevo DNI. El documento cambia de imagen e incorpora nuevas medidas de seguridad, tanto visibles como invisibles. Pues me parece correcto porque lo de falsificar, a mí ya me han falsificado la cuenta varias veces. Entre los cambios introducidos, el nuevo DNI incluye la denominación en inglés, puesto que la normativa europea exige que las palabras del documento de identidad figuren en al menos otra lengua oficial de las instituciones de la Unión Europea. Hombre, pues es más difícil de falsificar, supongo que será mejor para las instituciones y eso. Así que no sé, supongo que lo veo bien. Aunque eso no se puede tener en físico. Todos los documentos que se expidan a partir de esa fecha tendrán el nuevo formato. Los que no cumplan con el modelo europeo dejarán de ser válidos en cuanto expiren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!